Muy buenas a todos y a todas gente bienvenidos a un nuevo video del Fortnite En esta ocasión os traigo el video de la ubicación donde encontrar y como utilizar la nueva arma El nuevo objeto que se ha añadido con la llegada de esta ultima actualización 14.50 Atención porque estamos hablando del nuevo jetpack de Iron Man que esta disponible desde el dia de hoy Desde la llegada de esta nueva actualización Así que en este video os voy a mostrar donde encontrar este nuevo propulsor de industrias Stark Llamado jetpack de Iron Man y como funciona Como siempre antes de esto os dejo muy rápidamente el código del canal Por si alguien quiere hacer alguna compra en la tienda de Fortnite Que se agradece muchísimo todo vuestro apoyo y todas vuestras compras El código es ROESCON2SYT Y si os ha gustado el video y la información que os he dejado Pues dejar un pedazo de like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho Y compartir el video para que más gente pueda conocer la ubicación de este nuevo jetpack Y como utilizarlo ¿Vale? El jetpack es este Es exactamente igual que los otros jetpacks que anteriormente ya teníamos en el Fortnite Pero la diferencia es que este sería el jetpack de Iron Man ¿Vale? Atención porque la ubicación No tenemos una ubicación exacta Podéis encontrar este nuevo objeto, esta nueva arma por todos los lugares del mapa de Fortnite Así que no hace falta ir a industrias Stark ni matar a Iron Man Simplemente tenemos que estar por el mapa y nos podemos encontrar este jetpack por el suelo ¿Vale? Deciros que podéis estar en cualquiera de los modos de juego Ya sea en Solidario Duo Squadron o incluso en Refrega de Equipos Ya que en Refrega de Equipos también respawnearían estos nuevos jetpacks Así que bueno, vamos a encontrar uno de ellos Yo por ejemplo he venido aquí a Industrias Stark Y he tenido la suerte de que me he encontrado este propulsor de Industrias Stark Como veis es un objeto épico, no es un objeto mítico Ni es una habilidad ¿Vale? Es un objeto como podrían ser las bolas de impulso Así que las vamos a coger Y deciros que a diferencia del anterior jetpack Que una vez ya estuvo dentro del Fortnite A mi este me parece un poco menos bueno que el anterior jetpack que estaba en el Fortnite Que era el jetpack legendario Pues como veis aquí este jetpack lo vamos a recoger Ocuparía un sitio, una casilla dentro de nuestro inventario Y bueno, como veis tenemos como una especie de contador dentro del jetpack Lo malo es que si utilizáis un arma y saltáis con el jetpack No vais a ver el contador este Por lo tanto no vais a saber cuando os vais a quedar sin propulsión ¿Vale? Por eso digo que es un poco menos bueno que el anterior Ya que el anterior en el aire aguantaba un poco más Y bueno, no sé, a mi me parece que este es un poco menos bueno Pero la verdad que es divertido ¿No? Como veis pues podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos con el anterior jetpack Podemos estar saltando y disparando a la vez Tener cuidado porque como os digo este contador que sería como la gasolina ¿Vale? La energía que tiene este propulsor de Industrial Stark Pues tenéis que estar atentos porque puede que os pase esto ¿Vale? Si aterrizáis y no conseguís evitar la caída Pues seguramente os vais a matar, os vais a quitar daño Así que tenéis que tener un poco de cuidado porque tiene daño de caída Y como veis pues se regenera cada cierto tiempo Así que bueno, ya sabéis como utilizar este nuevo jetpack de Iron Man Donde encontrarlo, como os digo, podéis encontrarlo en cualquier ubicación Es un poco random pero si conseguís encontrarlo pues no dudéis en utilizarlo Ya que bueno, es bastante divertido y podréis hacer cosas bastante traviesas Así que bueno gente, un saludito, cuidaros mucho y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao